El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, afirmó que con las elecciones del pasado 1 de julio, el Sistema Nacional de Elecciones superó la prueba organizativa más grande a la que se haya sometido en toda su historia a la democracia. De acuerdo con los informes de acompañamiento y de observación electoral que nos fueron entregados hace un par de semanas por la OEA, por la UNIORE, por AIFES e IDEA Internacional, el desafío técnico que implicó la organización del proceso electoral más grande de nuestra historia fue superado exitosamente, entre otros, por los siguientes factores. Primero, porque la ciudadanía, a pesar del contexto complejo, adverso en muchos sentidos que aqueja a nuestra sociedad, se apropió de las elecciones. Segundo, por la conformación de un circuito de colaboración cada vez más eficaz, probado y maduro entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales. Tercero, por los esfuerzos desplegados en materia de ciberseguridad y los mecanismos de comunicación digital llevados a cabo para contrarrestar la desinformación. Finalmente, por el apego a las reglas del juego democrático y la civilidad que mostraron al término de la jornada electoral la inmensa mayoría de quienes compitieron por los cargos públicos disputados en las urnas. Al participar en la firma de convenios generales de coordinación y colaboración con los organismos públicos locales de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, el consejero presidente sostuvo que la pasada elección no solo fue la más grande, la más compleja, la más exitosa, conducida y explicada, sino la más libre de la historia. Tanto para los especialistas como para los organismos de la sociedad y los organismos regionales e internacionales experimentados en los temas de observación electoral, el andamiaje institucional de la democracia mexicana es suficientemente robusto para garantizar el voto libre y ha permitido exorcizar, a pesar de los malos augurios de algunos, la sombra del fraude electoral. Finalmente, expresó que con estos convenios se dará inicio a la colaboración para la instalación de más de 16.000 casillas en las cinco entidades con ejercicios electorales en 2018-2019 y para las que se prevé la participación de poco más de 9 millones de electores. Notimex